No el mejor momento futbolístico, temporadas atrás en Liga MX y ahorita está en una fase de eliminación ante Dallas, donde pocos equipos mexicanos pueden decir, nosotros estamos de este lado y Mazatlán lo ha logrado, también dando a conocerse en este torneo de Leeds Cup. ¿Cómo está el plantel Jefferson dentro de lo personal y tú? ¿Cómo está el equipo para enfrentar este partido muy difícil ante Dallas? Gracias. Hola, la verdad que usted mismo lo ha dicho, nadie se imaginaba que íbamos a estar en estas instancias, pero para nosotros es muy importante. Sabemos que para este partido lo favorito es Dallas, pero eso no nos preocupa. Nosotros tenemos la convicción y la tranquilidad de que estamos haciendo un buen trabajo. Aparte de este trabajo, este partido nos va a ayudar muchísimo para demostrar el equipo competitivo que estamos siendo. ¿Qué tal Jefferson? Buenos días. Neto Benítez para Legacy Sport. Preguntarte cómo te sientes después de estas victorias tan contundentes, también cómo han manejado todo este tema, ser uno de los equipos en los que la afición prácticamente los quería, pero a la vez no apostaban mucho y al final de cuentas terminan dando ese golpe de autoridad dentro de la Leeds Cup. ¿Cómo te sientes personalmente y qué le dirías a toda la afición mazatleca? Gracias Jefferson. Hola, buen día. La afición de Mazatlán, a pesar de que no se estaban dando los resultados, siempre nos apoyó. Este torneo, la verdad que lo agarramos con mucho compromiso, mucha seriedad. Sabíamos la importancia que iba a ser, una para adaptarnos al nuevo modelo de juego que el profe Rescalvo nos está implementando. El grupo está trabajando súper bien, está con esa mentalidad de cambiar las cosas. Sabemos que esto es de momentos y nuestro momento es ahora que al equipo le están saliendo bien las cosas, también con un trabajo día a día. Entonces, estos partidos nosotros estamos trabajándolos minuto a minuto. Sabemos que tenemos que adaptarnos a esa sensación de victoria. Y esperamos seguir en el mismo camino y poderlo demostrar el día de mañana en el partido.